En la mesa de diálogo social que se constituyó la pasada semana se presentaron tres proyectos relacionados con la economía azul y todo lo que tiene que ver con el turismo náutico y deportivo y las nuevas tecnologías. La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública los ha calificado como proyectos semilla que necesitarán del consenso político y social para desarrollarse. Estos proyectos se basan en la creación de un hotel y un parque tecnológico en el poblado marinero y un centro de formación de pilotos de helicóptero. Kisi Chandiramani destaca las ganas que tienen los inversores privados de poder implantarse en Ceuta. Estamos viendo una gran capacidad y unas grandes ganas de poner en Ceuta en la vanguardia con unos edificios que pueden ser muy importantes para la ciudad. Vamos a aprovecharlo, yo creo que es fundamental. Uno de los aspectos importantes es que las empresas tecnológicas que ya se han instalado en Ceuta buscan ubicarse también en el centro de la ciudad, por lo que el poblado marinero se podría transformar en un foco de interés económico. Con respecto a los actuales concesionarios, Chandiramani propone un plan de viabilidad para que puedan continuar con su ejercicio y después retornar a su actual ubicación. Esta misma semana la consejera viaja a Melilla para establecer una propuesta conjunta de modificación del régimen económico y fiscal especial de ambas ciudades autónomas. Las empresas tecnológicas necesitan algunas modificaciones en nuestros impuestos estatales y que nosotros no tenemos capacidad legislativa para modificar. Hablamos de las bonificaciones a la seguridad social, hablamos de las bonificaciones en el impuesto de sociedades y hablamos de poder dar mayores bonificaciones a esas empresas que están instaladas en parques tecnológicos en el resto del territorio y que si trajeran una parte de su empresa a Ceuta, pues también pudieran tener esa bonificación de cara a que hubiera un win to win, es decir, que ganara las empresas del parque tecnológico y ganara Ceuta en la posibilidad de creación de empleo. El próximo viaje, previsiblemente a finales de noviembre, será a Malta para explicar a las empresas tecnológicas allí instaladas las ventajas que tienen las empresas de juego online que operan en Ceuta. Hay tanto mercado y tanto por desarrollar que lo que tenemos que hacer es complementarnos, complementarnos, porque si nos unimos sacamos más.